Sí, nos fijamos que es un gran equipo, que obtuvo resultados importantes, pero bueno, como dije antes, tratar de, primero nosotros, contrarrestar el fuerte de estudiante, tener nuestro arco en cero, ser un equipo defensivamente ordenado, equilibrado en la mitad de la cancha, tenemos que ser muy agresivos en el medio, nosotros tenemos que quitarle a la pelota a Brañas, Casíbal, a Damonte, los que juegan ahí, que no le llegue a Ausqui, que no le llegue a Beatriz, que no le llegue a Solari, necesitamos ahí estar muy, ser muy agresivos, cuando nosotros consigamos eso, ahí sí tener nuestras armas para atacarlo, nosotros, como yo le digo a los jugadores, nosotros tenemos que estar bien ordenados, tener mucha actitud, ser agresivos, por situaciones de gol siempre vamos a generar, por lo que estamos proponiendo y porque tenemos que salir a ganar todos los partidos. Veo mucha paridad, se está jugando muy rápido, se está jugando con mucha agresividad, estoy viendo pocos juegos, vos fíjate que hoy, con la actitud, con la agresividad, te estoy dando un ejemplo, Rafaela, Rafaela ganó dos partidos, nos ganó nosotros en la gimnasia, siendo un equipo bien agrupado, que corre en mente, poco fútbol, pero con mucha agresividad, estoy viendo eso, estoy viendo poca claridad, que se está jugando muy al límite, todavía no he visto equipos que hayan sobresalido por la parte futbolística, han sobresalido por la parte física, por la parte táctica, por la parte mental, eso es lo que estoy viendo hasta ahora, estamos como todos muy tensionados y estudiante que ganó los tres partidos, los ganó ahí con mucha actitud y los que pierden, pierden uno a cero, no veo diferencia, veo todo muy equilibrado. Y acá se trabaja mucho, se estudia mucho, se entrena mucho, el jugador está al límite físicamente, no te dan ventaja a nadie, mucha variedad, se trabajan mucho los partidos, el fútbol argentino es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil.